Los camellos, majestuosas criaturas que han evolucionado para prosperar en los desiertos áridos del mundo, poseen una habilidad asombrosa, la capacidad de resistir largos periodos sin beber agua. Esta adaptación única es un testimonio de la maravilla de la evolución y la capacidad de la vida para enfrentar desafíos extremos. En el corazón de esta resistencia está una combinación de adaptaciones anatómicas y fisiológicas que han permitido a los camellos sobrevivir y prosperar en entornos donde el agua es un recurso escaso y precioso. Los camellos están dotados de características físicas notables que les permiten sobrevivir en entornos desérticos. Su pelaje largo y espeso actúa como un aislante térmico, protegiéndolos del calor extremo durante el día y del frío de la noche. Además, tienen almohadillas gruesas en sus patas que les permiten caminar sobre la arena caliente sin quemarse. Una de las adaptaciones más destacadas de los camellos es su capacidad para almacenar grandes cantidades de agua. Su joroba no almacena agua directamente, como se suele creer, sino que actúa como una reserva de grasa que se puede convertir en energía y agua cuando es necesario. Este sistema les permite sobrevivir durante semanas sin beber. Los camellos han desarrollado una eficiencia metabólica extraordinaria. Su capacidad para extraer energía de las grasas almacenadas y minimizar la producción de desechos metabólicos reduce la necesidad de agua para eliminar residuos. Esta eficiencia les permite maximizar el uso de los recursos disponibles en su entorno. En el abrasador calor del desierto, los camellos han evolucionado para regular su temperatura corporal de manera eficiente. Tienen la capacidad única de permitir que su temperatura corporal suba durante el día, conservando así agua al reducir la necesidad de sudoración. Solo sudan cuando es absolutamente necesario. Los camellos son maestros en la conservación de agua. Tienen riñones altamente eficientes que concentran la orina, reduciendo la pérdida de agua. Además, pueden reducir su tasa de sudoración y ajustar su ingesta de agua según las condiciones ambientales. En tiempos de escasez, los camellos exhiben comportamientos únicos. Pueden detectar fuentes de agua a larga distancia y recordar la ubicación de puntos de agua confiables. También son capaces de ingerir grandes cantidades de agua de una sola vez para reponer sus reservas. A lo largo de la historia, los camellos han sido compañeros invaluables para las comunidades humanas en regiones desérticas. Han proporcionado transporte, alimento y otros recursos esenciales para la supervivencia de poblaciones nómadas. En un mundo en constante cambio, los camellos enfrentan nuevos desafíos debido al cambio climático y la presión ambiental. Comprender sus adaptaciones únicas podría ser crucial para desarrollar estrategias de conservación que aseguren su supervivencia. Los camellos, con su capacidad asombrosa para resistir la escasez de agua, son testamentos vivientes de la adaptabilidad y la resiliencia de la vida en la naturaleza. Su historia evolutiva y las complejas adaptaciones que han desarrollado a lo largo de millones de años revelan un fascinante capítulo en la increíble saga de la vida en la Tierra.